Música Las leyes de seguridad son perfectibles y complementarias. El jueves 30 de noviembre, la Cámara de Diputados, actuando como Cámara de Origen, aprobó el proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior, el cual fue enviado al Senado de la República para que en su calidad de Cámara Revisora proceda al análisis y discusión de dicha iniciativa. Por otra parte, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la propia Cámara de Diputados, en este caso actuando como Cámara Revisora en una reunión realizada el pasado 29 de noviembre, estimaron como improcedente la iniciativa de ley que daría lugar a la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y permitiría crear el mando mixto policial. Los diputados integrantes de dichas comisiones en votación mayoritaria declararon improcedente el dictamen que estaba listo para ser aprobado y lo desecharon integralmente. Una de las principales obligaciones del Estado mexicano es la de brindar seguridad pública salvaguardando siempre la normalidad democrática y pleno respeto a los derechos humanos. Por lo que se observa que el dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado de la República, que es la Cámara Revisora, como lo están demandando expertos y diversas organizaciones sociales. Todo esto para garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la transparencia en la función de seguridad. Segundo, al aprobar únicamente la Ley de Seguridad Interior y al mismo tiempo desechar la iniciativa de Ley General de Seguridad Pública que había ya aprobado el Senado para definir la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en las tareas de seguridad a través de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer diversas modalidades del mando policial. La Cámara de Diputados está construyendo una propuesta de solución incompleta a los desafíos del país en materia de seguridad pública. Se concluye entonces que la decisión de los diputados no va al fondo de la problemática y limita la posibilidad de contar con policías capacitados que desde los tres órdenes de gobierno puedan colaborar con mayor preparación en el desarrollo de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública. La solución debe ser integral. Ambas iniciativas de ley deberían de ser aprobadas e implementarse de forma paralela. Los mexicanos queremos vivir en paz. Los mexicanos sí podemos vivir en paz.